Chicos, si queréis comprar tarjetas baratas de PSN o de Xbox, tenéis una página rápida y fiable en la descripción. También os hice un tutorial de compra por esos interés, así que ya sabéis, si queréis comprar juegos digitales o abrir sobres de FIFA 19 con FIFA Points, pues en esta página tenéis las tarjetas más baratas y el código os llega al instante. Así que nada, dicho esto, pues empezamos con el vídeo. Gracias a todos los que dais Sparks, 6 millones y medio ya, ojo eh. Oh oh, tiro de primeras y gol. ¿Y está así modo Zen como yo o qué? Hombre, gol de Eusebio, se lo ha quitado a Willit, se le cansará a los jugadores, ¿no? Hombre, qué buen gol, best. No sé que iba a ir al palo, eh. Hostia, presión pitbull. ¡No! Joder, es que no se cansan. Tiro de primeras, gol, ahí está ya, Sparks. Joder, qué bueno es este juego, tío. Juntas ahí, presión pitbull. Rebotes, tiros de primeras, ahí está. Pues mira, tío, kick of glitch, gol. Pero no pasa nada porque estoy Zen hoy. Y sé que le voy a ganar a este. Mira, 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 mira. Ahí está, todos metiditos atrás. Tengo que hacer el tiro primeras, a ver, luego yo. ¡Ay! Yo le doy al palo, pero él le entra, tío. ¡Ay! Y yo la fallo luego. Bueno, vamos a apuntar aquí. A ver, 3-0-5 del directo. Palo y tiro de Eusebio, Eusebio Prime, de los mejores delantos del juego, a puerta vacía. Pues está bien, tío. Ya sabéis, gente de YouTube, un me gusta, ¿no? Esto va para el YouTube, un me gusta, le podéis dar a seguir y eso, pero... Yo probé el tiro de primeras y ahí me fue al palo, tío. Y él le entra. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Venga, Eusebio, que le ganas la carrera a ese tullido. Ahí está, Eusebio. Te lo meas, Eusebio. Vamos, Eusebio. Haz el pase atrás. Y te la quita Felipe. ¡Felipe! ¿Hacemos el tiro este otra vez ahí de polla? Ahí está, entra, tío. Arribal pide pausa para ver si me hace el glitch del gol. Pausa. Mira cómo le aguanta. Eusebio le aguanta a Van Dijk. Ahí está, Eusebio. Hay que entrar y ir a solo. Hacemos el pase, guarro. Tiramos con Best. Y te marcamos gol. Y te mandamos callar. Hijo de puta. Te mandamos callar. Hostia, que alto está, tío. Voy a bajar esto. No, no, que estaba gritando, tío. Que mi voz era así. Ya, ya. Estaba ahí de relaj con la música, tío. He perdido dos partidos de polla, digo. Aparte de ser culo. Fueron los dos buenísimos. Sobre todo el último, tío. Bueno, el primero también era un tullido brutal. Ya, a hacer trampetas a tu casa. Sorry. Chao, chao. ¡Ay, que meada! ¡Ay, que meada! ¡Ay, Neres! ¡Qué bueno es, joder! ¡Ay, que le marcaba a otro, tío! Un cornudo con Van Dyck este. Recuerda seguirme para no perderte ninguno de mis directos. ¿Qué pasa cuando en un partido das dos palos? ¡Ay, que la que falló con Gullit, tío! ¡Vaya sports! Yo creo que las últimas veces ponía por el chat algo. Sí, no, pero... ¿Qué gol más falso, tío? Por Dios. No, pero aún ni nunca. Penalti. ¡No, pero Oscar! ¡Ay, que me lo pita! ¡Ay, pues lo me ha tirado! ¡Vamos! Es que junto a Grita voy a tirar. ¡Joder, me parece que se había hecho hasta dañito! ¡Otro palo, tío! ¡Joder! ¡En el 76! ¡Hijo de puta! ¡Juego de mierda! No voy a cabrear, estoy zen. ¡Uy! ¿Puto pica zen? ¿Y se nota mucho? ¡Qué asco! ¡Putos palos, tío! Pablo, dime que el Thomas ese que llevan... Sí, es Thomas Partey. ¿Pero que contra qué equipo están empatando, Pablo? ¡Contra uno que llevas tú a día delantero! ¡Joder! ¡La que acabo de fallar! ¡Mirad de a mí! ¡Jodio uno con ese tuani también! ¡Que era muy lamentable! ¡Qué pesado, tío! ¡No! ¡Cambel! ¡No me jodas, Campbell! ¡Qué mierda de juego, tío! ¡Mierda de juego, en serio! Y otra vez que le di al palo, tío. ¿Cuándo golparon para cenar, tío? Otro alemán de mierda come salchichas. Espera, ¿ves? Ahí está. Me estaba haciendo sniping. El Sergi. Con su cantetoti, Goretzka. Pedazo de mierda. Ronaldinho, ¿ves? Tiene a Benjeder Tots. Y un militar rojo, el cornudo. ¡Vamos! ¡Vampolla! No, Kick-Off no. No, Kick-Off no. EASports no. Kick-Off no. ¡Sois unos hijos de puta! ¿Por qué es tan malo este juego? ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo este juego? ¿Me lo explicas EASports? ¿Por qué? ¿Por qué siempre tienes que marcar de Kick-Off-Lich? ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Ay, Witzel, chaval! No me marques otra vez Kick-Off-Lich, hombre. Buah, yo no sé si he llegado... Tendré que jugar para llegar al troque ese. Kick-Off y Juan Battle. ¡Qué parada, tío! ¡Lo que acabo de fallar, tío! Esto no es normal ya. Me lo marco en propia, tío. Pues nada. ¡Primer tiro, primer gol! ¡Qué asco de juego de mierda! La parada que me acaba de hacer Ederson. Y luego va al palo, tío. Buah, estoy tan seguro que me va a ganar este tío. Mira, mira, ahí viene. Mira, mira, mira qué gol. Mira qué gol me acaba de marcar, tío. Si es que lo dije. Antes lo digo y antes me gana. Un tío que es malísimo. Pero malísimo, tío. Hasta decir basta es malo. Hasta decir basta, tío. Todo el partido atacando, metido atrás. Pues nada, tío. ¿Qué me voy a hacer? Es que está tan escrito, tío. Está tan escrito el juego este. A ver, ya. ¡No me jodas! No me quería cabrear. Pero no puedo fallar eso, tío. ¿Tenéis el directo puesto? Mira lo que acabo de fallar, tío. A ver, a ver. Si es que encima va fuera. Si es que encima va fuera, tío. Voy a ir a... Voy a ir a para Ibra. Ibra para... ¡Uh! Vergonzoso, tío. Siempre rebotan uno otra vez, tío. Siempre rebotan uno. ¡Qué partido, tío! Acabo de perder. ¡Qué partido! Es que es para mandar el mensaje y cagarme sus muertos, tío. A ver si me banean y no juego. No juego más, tío. Mira qué estadísticas, tío. Cuatro tiros aporta tres goles, tío. Esta, 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 ¿eh? Esta es la jugada del partido. ¿Qué es esto, tío? A ver. Mira este fallo. ¿Pero cómo se puede fallar eso, tío? Es infallable. No me jodas, ¿eh? Vete a reírte de otro, EASports. ¿Dónde está la puta flecha de mierda, tío? Mira, mira, mira dónde está la flecha, ¿eh? A la primera sin... Mira dónde está la flecha, tío. Mira dónde puta está la flecha. No me jodas. Ah, vengo. Mira dónde está la puta flecha, EASports. Vete a vacilar a tu puta madre, tío. Ah, ya, hombre. Ea. 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 Ea, ea, vete a vacilar a tus muertos, EASports. Mira dónde está la puta flecha, ¿eh? No me jodas. No me jodas, ¿eh? No, tío. Se vayan a reír de sus muertos, tío. Es infallable, en serio. Es que tienes que reír, tío. Es que no me jodas. Si aparte no pasó rozando el palo. Se fue a tomar por culo, ¿eh? Fue lejísimos, tío. Que yo recuerdo la jugada y se fue lejos de cojones, tío. La casete 94. Un puto siles de mierda me viene, tío. ¿Eh? Y Telles. Hostia. Este fue un buen doble. Este fue un... Y fue al palo, ¿eh? ¿Lasaron cada moto? Fue al palo, su puta madre, tío. Menos mal que entró. Si no, ya lloraría. Ya diría, al palo del like, chicos. A ver, si no le dais like ahí en los vídeos de YouTube, se os son unos cabrones, ¿eh? Porque os lo recuerdo en cada palo, o sea, en cada partido. ¡Jame de la cueva! Vamos, que me voy con todo el rebote. Este partido tengo el handicap. ¡Tiro con la izquierda! ¡Uy, qué golazo! Le pegó con la derecha. Que pesado con los centros, coño. ¡Al palo el portero! El rival, tío. ¿Veis? ¿Veis, chicos, como tengo el handicap a favor? Así no hace gracia ganar, tío. ¡Buah! Me ha roto, chicos. Se merece un gol por esto. Me ha roto, me ha roto dos... Pero pásala, tío. ¿Por qué no la pasas? ¡Uy! Si la pasa atrás es gol. Es tonto. ¿Es usted retrasado? Villa. Flava con todo, líneas rojas. ¿Quién, mi hermano? Y le marcamos el tercero. Ah, pues salen. Se sabe unos cuantos regatitos, ¿eh? Yo nunca... Yo nunca meto el Kiko Glitz, tío. ¡Uy! ¡Uy, qué parado me ha hecho Allison, tío! Me había meado con las croquetas y le había hecho una vaselina ahí a los P6, tío. Era P6 total la vaselina a hijos de puta y a sports. ¡Uy! ¡Tú, puto mal! ¡Menos mal! ¡El primero que me maté en meses, tú! Joder, puto petit, tío. ¿Qué es el primer tiro que me hace o qué? ¡Oh, Dios! ¡Hostia! ¡Qué gol me acaba de marcar, chaval! ¡Qué hijo de puta! Va, a ver, ese centro te salió más de suerte, cabrón. Madre de tots. Joder, que al final se me complica el partido, tío. Iba ganando 3 a 0, no me jodas. Verás como al final se me complica el partido, tío. Ojalá, tío. Este hielo palmo y tú también, pica. ¡Oh! ¡Uy, Pablet! ¿Pero es Pablet o Juanvi? Ahí ya. ¿Estás entrando? Sí. ¡Pachino! ¿Pero dónde le ha le R3? No le da tiempo. Esa clase también me la perdí. ¡Qué bueno es el puto Gulli, tío! ¡Qué golazo acabo de marcar! Y qué bueno es el puto Neres también, tío. ¿Qué hace? Dedicado a todos los del chat. ¡No se enojen nomás! ¡No se enojen nomás! ¡No se enojen! ¡No se enojen nomás! Gracias.